9 de la mañana, Nicolás González, secretario de Gobierno de Guaymallén, gracias por estar con nosotros, es un placer. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos y a toda la teleaudiencia. Bueno, prepárate porque nos vamos a meter un tema que siempre es polémico, que tiene que ver con esta situación de la reina, reina sí, reina no, que tiene una semana interesante de lo judicial. No se va a discutir lo que ustedes decidieron, sino la legalidad, para que se entienda del otro lado, ¿no? Esto es lo que va a pasar en la justicia. Claro, exactamente. Lo que va a pasar, digamos, este viernes en la audiencia pública es que todas aquellas personas de la provincia de Mendoza que quieran manifestar su opinión acerca de la cuestión que hemos decidido en Guaymallén van a poder, digamos, aplicar hasta hoy al mediodía, ¿cierto? Si son admitidas sus ponencias van a poder participar de la audiencia y expresar qué es lo que opinan al respecto de la decisión que hemos tomado ya hace dos años en Guaymallén. Pero sobre si es legal o no, no sobre, a ver, no sé si soy claro en lo que quiero decir. Lo que se va a discutir es si es constitucional o no. Claro, sí. La Corte lo que va a hacer es escuchar las distintas posturas para ver si esa ordenanza que oportunamente emitieron desde Guaymallén corresponde o no. ¿Es constitucional o es inconstitucional? O sea, si Guaymallén se puede cortar solo, digamos, con el tema de la elección de la reina. No se va a discutir si está bien o no la elección de la reina. No se va a discutir esa parte. A ver, yo lo que creo es que, digamos, lo que va a pasar el viernes es que se va a discutir, digamos, en términos formales, en términos jurídicos, una cuestión que en realidad, digamos, es socialmente transversal, que es súper importante y que tiene que ver con una cuestión que hace a la identidad de los mendocinos, pero también que hace, digamos, a las circunstancias en las que estamos viviendo. Digo, o sea, nosotros no, tal vez hemos pecado de innovadores, digo, pero nosotros en realidad no somos ni súper creativos, ni estamos a la vanguardia, digo, nosotros estamos en un proceso. Y no en las formas, no crees, Nico, que hay posiblemente, mirando hacia atrás, ya saliéndonos de lo que va a pasar, que va a ser una cuestión legal. ¿Qué análisis hacen ustedes puertas para adentro? Quizás se juntan y dicen, che, nos apresuramos, no hicimos las consultas como tendríamos que haberlo hecho, o por el contrario, hicimos todo bien y estamos recontra seguros de lo que hemos hecho. Nosotros creemos que, a ver, que, primero que, si el de diálogo, digamos, político, en términos de oportunidad y en el rigor de la encuesta, digamos, nosotros tomáramos las decisiones cotidianas que tienen que ver con las soluciones que le damos a los vecinos del departamento, nunca sería el momento, ¿sí? Y hay un conjunto de cuestiones que, digamos, siempre se procrastinan, se postergan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, ahora no es cuando, le pasó al Marcelino cuando presentó el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en el 94, no era el momento, digo, y la verdad que para estas cosas nunca es el momento. La gente, digamos, nos exige a nosotros, la clase dirigente, la clase política, que, digamos, asumamos las cuestiones y que expresemos lo que pensamos. Y en este sentido, nosotros, digamos, ¿qué creemos? Guaymallén no es el primer municipio ni la primer ciudad en la República Argentina que suprime la elección de la reina. Digo, 80 ciudades en todo el país han dejado de elegir la reina. Bueno, San Juan ni embajadora va a elegir este año. San Juan, digamos, yo no sé en qué momento San Juan se volvió más progresista y está más acorde a los derechos de las personas que la provincia de Mendoza. Digo, en Escobar... Ojo que no es comparación San Juan con Mendoza. No, pero no... San Juan no tiene el nivel... Para mí la palabra tradición no es un justificativo. Sí. ¿No? De todas maneras, San Juan no tiene la trayectoria de la fiesta de la Vendimia. Pero... Ni cerca. La figura, vos decís, de la reina de ellos. Ni la figura ni la fiesta. No, está... Ninguna de las dos cosas. Está claro. Está lejos de la fiesta de la Vendimia. Y, Rodolfo, no vamos a entrar a discutir, digamos, de cuestiones entre San Juanino y Mendoza. Sí, no digo, porque si no parecemos Canelo y Messi. No, pero por lo que genera la sociedad. Yo sé Canelo, no, para un poco. No, no, no. Yo seguro que no. Pero lo que digo es lo siguiente. A ver, nosotros creemos que el reloj gira para un solo lado. Digo que la responsabilidad del Estado de reconocer, digamos, los derechos de todos de igual manera y de dejar de lado este tipo de concursos que, digamos, con la belleza como ingrediente reconocen, digamos, hacen un reconocimiento institucional a la persona por la belleza. ¿Vos estás seguro que es una cuestión de belleza? Yo estoy seguro, yo no estoy seguro. Digo, lo dicen los comentarios en las redes sociales de ustedes. Señora, señor, que está, digamos, viendo la tele ahora o que lo está viendo, digamos, a través de YouTube. ¿Quién es la más linda? De eso se ha tratado el concurso. Ustedes lo que dicen es, nosotros, desde el Estado Municipal, estamos financiando un concurso de belleza. O sea, estamos pagando un concurso de belleza. Y nosotros, desde el Estado Municipal, lo que no podemos hacer es ir acentuando cuestiones que agarran y que tienen que ver con diferenciar en función de la belleza. Y nosotros creemos que Guaymallén debe celebrar la bendimia, lo ha hecho el año pasado, lo está haciendo ahora, de hecho, este sábado y domingo hubo fiestas distritales. Y lo que nosotros queremos reconocer, lo que entendemos significa la fiesta de la bendimia, en donde entendemos está depositada la tradición de los mendocinos, es en el hecho de decir, miren, nosotros nos sobrepusimos al desierto. ¿Cierto? Y en toda la provincia de Mendoza, aún en lugares en donde no se planta la uva, como en la ciudad de Mendoza, o como en Goy Cruz, digo, que ya no quedan viñas, celebramos el esfuerzo. Y lo que estamos haciendo nosotros en Guaymallén es, digamos, celebrar la bendimia reconociendo a los emergentes sociales que tiene Guaymallén, el cerrajero que labura todos los días y que se sobrepone y que elige que la puerta de salida no sea ceiza, sino que sea laburar en Guaymallén, el tipo que prepara el espumante, aquellas personas que trabajan en la producción fruto-hortícola, en el lugar más importante de producción fruto-hortícola de la provincia de Mendoza. Esos son los que están eligiendo ahora son, o reconociendo, son hombres y mujeres. Hombres y mujeres del departamento de Guaymallén que hacen, digamos, que nosotros estemos orgullosos de vivir en Guaymallén. Digo, la enfermera que trabajó durante la pandemia, el policía que tuvo alguna acción heroica, digo, en Escobar, por ejemplo, que se elegía la reina de la flor hasta hace, no mucho, hasta hace un par de meses, digo, eligieron un inspector de tránsito que tuvo una acción heroica y fue reconocida por los vecinos y ese es el representante de Escobar en la fiesta de la flor. Digo, nosotros creemos que hay que cambiar la matriz de selección. No es que van contra la pandemia, porque también tenemos un antecedente, en algún momento apenas asumió Marcelino, no se hizo la fiesta, ¿no? O la iniciaron con el shopping. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Una cuestión de costo. Claro, cuando nosotros asumimos, pasó que, digamos, a ver, a nosotros nos tocó gobernar después de Luis Lobo, digo, o sea, nosotros no teníamos un peso para hacer ninguna de las cuestiones. Pero no es que haya algo en contra de la fiesta. No, no, de hecho, somos el municipio que tiene la agenda de actividades vendimiales más robusta de la provincia. Digo, porque tenemos 21 distritos, porque tenemos 340 mil habitantes, porque hace varios años ya estamos tratando de consolidar, digamos, este lugar de Guaymallén como capital del espumante a través, digamos, de todo lo que tiene que ver con el calendario de burbujas y sabores, digamos, haciendo ver lo que produce, digamos, el sector fruto-artícola y el vino, digamos, en una fusión de maridaje. Ahora, la pregunta es, supongamos que la Corte dice que la ordenanza de Guaymallén es inconstitucional y que Guaymallén tiene que elegir un representante. ¿Ese representante va a surgir de los que ustedes ya están reconociendo ahora? Mira, nosotros no vamos a adelantarnos porque, digamos, entendemos que hemos hecho las cuestiones bien y que formalmente, digamos, nos hemos ajustado a derecho y esto, digamos, de esto se desprenden dos cuestiones. Primero, que si la Corte nos ordena a nosotros a tener que elegir un representante, pues lo haremos. Digo, nunca nos vamos a oponer a lo que dice la justicia. Pero ahí va mi pregunta. ¿No es lo mismo elegir a una reina, que es la que sale, en teoría, de las distritales que ustedes ya están desarrollando, que a un representante que son los que ustedes se están reconociendo ahora? Sí, pero la justicia en una medida que expresó previo a la elección de la Reina Nacional Última, Vendimia Nacional 2022, fue absolutamente clara e inequívoca acerca de qué es lo que nosotros debíamos hacer. Digo, o sea, la justicia resolvió ya una vez con una precisión quirúrgica qué es lo que debía hacer Guaymallén. ¿Qué era? Que era, digamos, enviar una mujer que representara al municipio de Guaymallén en el calendario vendimial 2022. ¿Sí? Por eso eligieron a la del año anterior. Nosotros no elegimos a la del año anterior, estaba elegida y nosotros lo que hicimos fue prorrogarla. Claro. Como había pasado con la Reina Nacional. Claro. Digo, no se hizo fiesta. Le dieron continuidad. Le dieron continuidad de la única reina que tuvo dos años. Una reina que no quería hacerlo. Una representante que no quería ser reina. ¿Sí? Y lo tuvo que hacer. No, fue representante porque la corte incluso nosotros nos dijo usted tiene que enviar a una representante y ella, digamos, no ocupó, o sea, tuvo la banda que, digamos, terminaba que representaba a Guaymallén, pero no era la corona, etc. Lo hizo medio desgano, la vimos nosotros en las imágenes. Por el contrario, yo creo que lo hizo, yo creo que, digamos, en primer término, un tremendo agradecimiento para con Sofía y con lo que ella quiso representar y en segundo término, digo, este es el tema, una mujer mayor de edad que tomó la decisión de representar al departamento, no lo hizo, digamos, contra su voluntad. Ella quería expresar lo que expresó que era en definitiva que elegir reina, hoy. No, no es. Ahora, tengo una pregunta, ¿qué le responden ustedes a las que están a favor de Corenave, por ejemplo, en donde habitualmente el argumento es, es un espacio que se ganó la mujer, justamente, en esta época de lucha, en donde le cuesta mucho conseguir espacios de visibilidad, ese es un lugar que tenemos asegurada, a las mujeres? Dicen, ¿por qué perderlo? ¿Por qué no cambiarle la forma, el rol? Nosotros creemos todo lo contrario. Primero que, a ver, hace siete años cuando empezamos a hacernos cargo de la gestión en Guaymallén, tratamos de romper con todos aquellos criterios de selección que hacían que la competición, el concurso, digamos, fuera anacrónico, ¿sí? Estaban restringidas, digamos, algunas mujeres por su edad, estaban restringidas algunas mujeres por su forma física, estaban restringidas algunas mujeres porque no habían nacido mujeres, estaban restringidas de la participación algunas mujeres porque estaban embarazadas o porque tenían hijos. Todas estas cuestiones las fuimos modificando. Después subimos la apuesta y pusimos en Guaymallén un examen obligatorio, digamos, eliminatorio para poder garantizar el conocimiento a la hora de expresar y de representar al municipio. Por encima de la belleza. Por encima de la belleza. Y después de esto, digo, a ver, a nosotros nos llevó puesto el tiempo. Y nosotros tenemos una responsabilidad, Tano, que es la realidad igualar en derechos. Nosotros no podemos reconocer institucionalmente a una mujer, por sobre todo a las otras mujeres del departamento, por su aspecto físico. Digo, por una cuestión que no eligió. Yo prefiero elegir, digamos, a la enfermera por su labor destacada durante la pandemia o al productor. Pero no se le ocurrió en ese caso, Nicolás, perdón. Sí, no hay problema. No se les ocurrió, te lo estoy preguntando, yo la verdad ni siquiera, me cuesta muchísimo tener claro qué es lo que pienso al respecto. Me pasa, me parece una minería muchas veces, no lo tengo escuchado de un lado o del otro y me cuesta. Ni siquiera, sé si hace falta que uno tome una postura. Pero digo, no faltó quizás decir, che, ¿por qué no nos damos una oportunidad de elegir de otra manera hacer o no sé, no quiero usar la palabra concurso, pero una elección distinta que no tenga que ver solamente con el aspecto físico? Que vayan puntuando, no sé, que sea como una competencia que permita que la mujer siga siendo la representante, pero de otra manera, elegida de otra forma. Mirá, nosotros durante seis años lo hicimos, le buscamos la vuelta al concurso, intentamos de mil maneras, intentamos hasta con un examen, digamos, obligatorio y eliminatorio. Digo, ¿nosotros qué creemos? Creemos que la sociedad ha cambiado, creemos que hay instrumentos legales que tienen plena vigencia a nivel nacional que no nos permiten hacer lo que se está haciendo y entendemos que hay que ir, digamos, en ese sentido, que queremos poner en valor a los cultores del trabajo, que es la forma en la que hemos denominado a los emergentes del departamento de Guaymallén. Entendemos que hay una tremenda aceptación, digo, en las fiestas distritales que ocurrieron este fin de semana o en las distritales del año pasado, el único problema que tuvimos fue el clima. Digo, ¿por qué? Porque la gente se copa con la propuesta, le interesa ir a participar, ve reflejado en aquella persona que se reconoce, una cuestión que se asemeja a lo que hace cotidianamente para que Guaymallén sea el mejor lugar para vivir. Perdóneme que vuelva con esta pregunta que no me termina de quedar clara. Entonces, si la Corte fuera por el mismo camino que de hecho ya fijó que Guaymallén tiene que elegir una representante mujer para que se suba al teatro griego, entonces, ustedes pueden definir entre esos referentes a los que están destacando esa representante mujer, que puede ser, por ejemplo, la enfermera, por poner un ejemplo que vos decías. Podríamos hacer eso. Pero ahora, esa mujer tiene que estar de acuerdo con subirse al teatro griego. Por supuesto. Si vos me das a mí, si yo fuera de Guaymallén y vos me das a mí un reconocimiento, yo lo acepto con mucha honra porque quiero el departamento. Pero si vos me decís, mira Agustina, vos tenés que subirte al teatro griego, yo te digo, pero ni por casualidad. Agustina, en primer término, estamos hablando de un problema del futuro. No sabemos qué es lo que va a resolver la Corte y nosotros entendemos, hemos generado todo ese material crítico e intelectual para que las Cortes nos acompañen a esta decisión que entendemos que hemos tomado ajustándonos a derecho. El año pasado participaron de las distintas instancias vendimiales los cultores del trabajo que estuvieron en el carro y participó Sofía en esta ultraactividad de sus facultades como representante del municipio en un nuevo rol que fue el de ser representante a SECA. Nosotros cuando la Corte se expida nos ajustaremos a derecho. Intertanto, entendemos, hemos hecho todo bien, tenemos un calendario de vendimia súper robusto y invitamos a lo largo. Claro, es que nosotros no podemos arreglar y no podemos esperar. Los plazos siguen corriendo, es como si yo le dijera al vecino del departamento mire, yo no le voy a recoger la basura porque está discutido si debe ser fulano, mengano o sultano. No, yo tengo que levantar la basura, yo tengo que seguir con el calendario de actividades vendimiales que está, digamos, calendarizado, que se conjuga con un conjunto de actividades culturales que tiene el departamento al que todos los vecinos invitamos, digo, y con un mensaje claro y inequívoco que es que en Guaymallén se celebra vendimia con mayor intensidad que en cualquier lugar de la provincia y los invitamos a todos a participar de las cuestiones porque aquel que le quiera hacer creer que en Vendimia no se feteca más en Guaymallén lo está haciendo de manera errónea, no es así. No es así. No es así. No es así.